Otra vez empezamos el partido muy mal, después de 15 minutos 2-0, dos errores tontos, pero es así, como salimos en segunda parte es muy positivo, vamos a seguir así, vamos a ganar mucho por tiros. Claro, como jugamos en segunda parte podemos ganar partido, pero no es así, un punto aquí no es mala tampoco, después perdimos 2-0, pero claro, es una pena que no ganas los tres puntos. Claro, antes del partido hablábamos que este partido es muy importante, empieza bien, pero después de 2-0, después de 15 minutos, claro, no es bueno, pero otra vez como salimos en segunda parte es muy positivo y hay muchas cosas positivas en segunda parte y después, como te dije, que podemos ganar partido al final. Sí, claro, pero a mí, por mí, todo partido es complicado, hay muy buenos rivales, pero vamos a seguir como el segundo parte, vamos a ganar muchos partidos.